Y no es por menosprecer a los amores que he tenido Pero es mejor el sexo contigo Y no hablaré mal de ninguna porque en algo me ha servido Pero es mejor el sexo contigo Nadie puede imaginar lo lindo que es el sexo contigo Nadie me pudo hacer volar Porque es mejor el sexo contigo Y no puedo imaginar que aburrido será No tener sexo contigo Siempre mi amante serás Y adonde estés Quiero sexo contigo Y no hablaré mal de ninguna porque en algo me ha servido Pero es mejor el sexo contigo Nadie puede imaginar lo lindo que es el sexo contigo Nadie me pudo hacer volar Porque es mejor el sexo contigo Y no puedo imaginar que aburrido será No tener sexo contigo Siempre mi amante serás Y adonde estés Y adonde estés Y adonde estés Y arre sexo contigo Y adonde estés Y no puedo imaginar Y no puedo imaginar Que aburrido será No tener sexo contigo Siempre mi amante serás Siempre mi amante serás Y adonde estés Y adonde estés Y arre sexo contigo Música 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 Música